¿Sabías que Lele Pons fue invitada a la Casa Blanca por ser una de las jóvenes más influyentes en todo el mundo y que sus stories de Instagram han tenido más visualizaciones que las de Kim Kardashian o Selena Gomez? Michelle Obama la invitó a la Casa Blanca. Cuando tenía 19 años, la revista Time catalogó a Lele como la venezolana más influyente del mundo y un año más tarde, la revista Forbes la nombró como la hispanohablante más influyente en redes sociales en todo el planeta. Con tales reconocimientos, la influencer fue contactada por Michelle Obama para asistir a la Casa Blanca y participar de una transmisión especial. Allí, Pons tomó esta icónica selfie junto a un grupo de celebridades y la ex primera dama. Se convirtió en la persona más seguida de Vine. La carrera de Lele despegó cuando creó su cuenta en Vine y comenzó a publicar divertidos videos en los que se burlaba de situaciones cotidianas. De un día para otro, los videos de Pons comenzaron a ser vistos por millones y millones de personas. Y así fue como la influencer se convirtió en la persona más seguida en Vine con 11.5 millones de followers. Aunque la plataforma cerró en 2017, Lele no tuvo problemas en trasladar su contenido a redes sociales como Instagram y YouTube. Plasmó el bullying que sufrió en un libro. Cuando cursaba la secundaria en Miami, los compañeros de Lele la rechazaban por ser latina y la molestaban por su físico. La influencer reveló que esto marcó su vida y durante mucho tiempo se sintió insegura con su aspecto, debido a todas las veces que le dijeron fea. Es por esto que Lele escribió el libro Sobreviviendo a la Secundaria, en el cual narra las tormentosas experiencias que vivió producto del bullying. Su debut musical fue junto a Matt Hunter. El sueño de Lele siempre fue ser una estrella musical y cuando empezó a ganar popularidad en Vine, sintió que esto podía ayudarla a mostrarse y convertirse en cantante. Su oportunidad de brillar detrás del micrófono llegó de la mano de Matt Hunter, quien le ofreció colaborar con él en la canción Dicen. Antes de esto, Lele ya había participado en videos musicales como Havana de Camila Cabello y Downtown de Anita y J Balvin. Sus historias de Instagram fueron las más vistas del planeta. Como buena influencer, Lele ha sabido sacarle provecho a las redes sociales, logrando captar la atención de sus seguidores. Tras uno de los reportes anuales de Instagram, se catalogó a Lele como la persona con las stories más vistas en todo el mundo, superando así a Neymar, que quedó en segundo lugar, a Kim Kardashian y hasta a Selena Gomez, quien en ese entonces era la celebridad con más seguidores en la red social. ¿Y tú? ¿Conoces otra curiosidad de la carrera de Lele Pons? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Josefina Leonor Coronel, que nos comentó, Lele es una persona resiliente y fuerte que trata de salir adelante. Es una bella mujer en todos los sentidos. ¡Nos vemos!